de la fiesta de ayer es estar bien relajados, acumulando energía para que la semana comience bien. Porque solo aquí encontrarán la información más relevante en deportes, cine, espectáculos y entretenimiento. Así es, estas son las razones necesarias para que se queden con nosotros esta tarde de domingo, pero sin duda la razón más especial es saber que... ¡Hasta mañana es lunes! Aquí comienza el programa más divertido del fin de semana, ¡Hasta mañana es lunes! Y como cada domingo queremos invitarlos a participar en nuestro tema del día. Así que díganos, ¿conocen algún aficionado del deporte que ha cambiado de equipo más veces que de novia? ¿Saben de alguien que únicamente ve el fútbol cuando está de moda? Entonces delaten a esos villamelones enviándonos un tuit a arroba Hmeslunes. Además, un gran amigo nos visita en el estudio. Él es Rodrigo Cachero y viene a contarnos todos los pormenores de su nueva puesta en escena, el sociópata. En nuestra sección, ¿Será verdad? Conoceremos qué hay detrás de los misteriosos símbolos que año con año aparecen en los cultivos de Inglaterra, Alemania e Italia. ¿Serán simples bromas hechas por campesinos? ¿O será que en realidad se trata de mensajes hechos por extraterrestres? ¡Descúbranlo más adelante! Y también, las estrellas se alinearán para mostrarnos el futuro con el único vidente miope, que ni utilizando lentes con fondo de botella podría ver más allá de sus narices. Lambda adivinando y sus divertidos horóscopos. Así que ya lo saben, disfruten de este domingo en compañía de la familia y recuerden que por fortuna, hasta mañana es lunes. ¡Bienvenidos familia! Un programa de descompleto. Información, entretenimiento, deporte, cine, espectáculo, humor. Viene Rodrigo Cachero, que es verdad. Es espectacular. Y mucho color, sobre todo hoy en este foro, ¿no? ¿Ustedes? 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 Viene, voy a ponerme una, na, na, na y un nuevo motor. ¡Ay, sí es cierto! ¡Révenlas, qué coche parece un avión! ¡Révenlas, muy revenlas! ¡Révenlas, muy revenlas! Oye, yo de verdad, no sé, les juro que ayer no salí de reventón, me porté muy bien. Dormí demasiado y vengo como, no sé. ¿Sabes qué? ¿Cómo que dispersa? Oigan, yo tuve un día libre en la novela y miren, me fui a teques y miren cómo vengo de rosa. Me puse rosa, rosa. Ah, porque si saben, Regina está en una nueva novela que se va a llamar Un escenario para el amor, Un escenario para amar. Para amar. Entonces, Regina, ¿saben qué? Es súper ocupada y tiene mil ocupaciones. Yo no, yo estoy enfermita y necesito mucho papacho. ¡Ay! ¡Ay, necesito un papacho! ¡Ay, necesito un papacho! ¡Ay, necesito un papacho! Mi güerito, tengo una gripe arriba, necesito mucho papacho de mi película. ¡Ay, quiere que lo consienta! Bueno, un papacho no te voy a dar, pero un video para que te rías sí te voy a dar. No me convence. Bueno, magia es para que te sorprendas, porque si ustedes creen o no creen en superhéroes, la verdad es que a mí estos hombres me dejaron con la boca abierta, tienen una elasticidad y hacen magia. ¡Venos! ¡Ah! 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 De entrada me está gustando. De entrada me está gustando. Tienen que ser negritos, que son los que traen el talento. Parecen ligas. No, sí, son cañones. ¡Ay, papá! ¡Mira! Se sacó el sombrero de la boca. Y algo trae, ¿no? En el cachete está masticando algo. Sí, pero mira, mira, mira. Todo el swing. ¡Ole! Sí, sí, sí. No, no, no. Es que ve el sombrero. ¡Ay! ¿Qué hubo? No, pero aguante. Esperen, esperen. Miren cómo se doblan estos muchachos. ¡Ven nomás cómo se doblan estos muchachos! ¿Qué les pasa? ¿A ver cómo se doblan? ¿Nosotros podemos también hablarnos así? Por supuesto que no. ¡Una, dos, tres! Y está ahí porque el vecino se levanta. Exacto. Entonces hagámoslo así, hagámoslo así. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, Lambda! ¡No, no, no! ¡Todos, todos, todos! ¡A verlo! Te quieto, Lambda. ¡A verlo! ¡Una, para abajo, para abajo! ¡Ya, hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Oye, esto va a ir a YouTube! Oye, cada vez que digo eso. Se nos empezó a ver la frontera, señoritas. Y los otros, bueno, sí. De verdad. Familia, si le tienen miedo a las alturas, yo, la verdad, les recomiendo que se alejen. No se suban a lugar alto. No, además, que se alejen un poquito de la televisión. Qué sabio eres, de verdad. No, si le tienes miedo a las alturas, no te subas a un lugar. Si le tienes miedo a las arañas, no agarres arañas. Esa inteligencia que tienes. Pero bueno. En nuestro siguiente video, vamos a ver un verdadero reto a nuestros sentidos. Fue grabado en el monte Huashan. ¿En China, por supuesto? ¿En dónde? En Huashan. ¡Huashan! Obviamente, pregunté antes. Oye, yo dije, ¿se llama Huashan? ¿Dónde está? Huashan, Huashan, jeje. ¡Huashan, Huashan, jeje! ¡Huashan, Huashan, Huashan! Te estás equivocando desde Huashan. Es de Shakira. Oye, no, es que es el sendero considerado el más peligroso del mundo. ¿Quieren saber por qué? ¡Por qué! Si no quieren, pues se los tengo que enseñar. ¡Ok! ¡A ver! ¡No, hombre! ¿Es Daniel Elvita? Se parece, ¿no? Pero está goloso, ¿eh? Oye, espera, está guapo el hombre. Espérate. Está en una... Está goloso, pero está más loco que goloso. Mira, eso es como... ¿Qué? ¿De qué me hablas? ¡Se desamarró! ¡No! Y, aparte, se está grabando. Él está sosteniendo la cadena con el brazo derecho. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! O sea, ni siquiera me lo puedo imaginar. ¡Ah! O sea, este tipo sí es de esos que no encuentran la diversión hasta que se ponen en riesgo, pero... Uno de los que nada con tiburones, sin jaula, ¿no? Exacto, exacto. Sin jaula, nada más para saber. Para que le den una mordidita, a ver. Pero se ve que no es el primero que intenta eso, porque, si se fijan, ya está toda la estructura armada, ya están las cuerdas, ya está como que el puentecito de madera. Sí, es como un punto panorámico. ¡Hay más locos! Exacto, hay otros locos que van al monte Huachán, Huachán. Pero seguramente no se quitan la línea de seguridad, que eso lo... Un pajarito me dijo al oído que debe ser casado, que por eso le gustó. Oye, lo de Garnet está cañón. La verdad es que yo no lo voy a aplaudir. O sea, sí está cañón, pero... Es que me encanta lo que dijo Regina. Ok, ese hombre está casado y prefiere subirse a seis kilómetros y soltarse la cuerda antes que estar con la esposa. Tomándose un helado, paseando por las cañas, llevándola al cine. ¿Por qué mejor no la llevó al cine? Porque es muy peligroso hacer eso con las suegras y eso. Eso está muy machista, ¿no? Mejor en el monte. ¡Arriba los casados en el monte Huachán, señores! Bueno, les recuerdo que el tema de hoy es si eres villamelón o no, ¿no? Hashtag es de villamelón. ¿Les digo algo, amigas? Yo todavía tengo una duda con lo villamelón. Yo también. Tengo problemas, no logro entender bien el término. No te preocupes. No pasa nada. No, no, no. Más adelante tenemos una nota que te va a explicar de forma perfecta qué es ser un villamelón. Sí, porque Shannick no creo que me explique muy bien. No. Creo que ella es una villamelón. Ya, dejen hablar a la pobre. Déjenla, déjenla. El ser villamelón lo aplica sobre todo en el fútbol. Entonces, me imagino que ustedes han escuchado el término dejar el alma en la cancha. Claro. Pues, nuestro siguiente video muestra a un jugador que dejó el alma, las piernas, los dientes, las rodillas ¡No! Y por poco las asentaderas. ¡Ah! Por su entrega al equipo, sino por su forma de celebrar. Miren lo que le ocurrió después de meterle un golazo al Sao Paulo. No, Puc Byles. Es aún Curichiba-Sao Paulo. El jugador es el Curichiba. Ahí está. ¡Manda el balón hasta el punto! Un gran gol. Velo, 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 velo. Ahí está, el 77... ¡Ay, no! ¿Desapareció? Ahora, mira, mira. ¡No! ¿Dónde se fue? De boca. ¿Ahí no está el jugador? Aquí está. Es la barda que separa la cancha del espacio para prensa y las gradas. Entonces, tenemos la magia y la repetición. Por favor, producción, pongan de nuevo el santo catorrazo que se acomodó el 77, el cuchillo. Oye, pero pobre, pobre, compadre. Ahí está. Ahí va, ahí va. Uno, dos. ¡Ah! ¡Epa! Un, dos, tres. Azotó la res. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Lo mejor es la cara del del traje que se pone la manita en la cabeza y de ¡Chin! Este ya se dio en la torre. Se me hace que él le hizo así. Era el más caro. Le iba al otro equipo y le metió el pie para que hiciera un osazo. Yo sí considero que deberían de moderar sus celebraciones porque un futbolista vive del físico. Y le cuesta mucho y no a sus equipos. Imagínate que te lastimas por brincarte la barda en la cancha y celebrar de forma exagerada. No, señor. Julio el productor dice que no, señores, pero sí es cierto. Compadre, hacen los resortes, no se pueden hacer resortes, se pueden hacer mortales atrás. ¿Caes mal? ¿Caes mal? Estás arriesgando tu trabajo. También se rompen unas... Es como yo, ¿no? Que vivo de mi cara. Entonces no puedo... El 77 que vimos del Curitiba es el delantero. Lo peor es que sí, en serio, Lambda. Cuando eres feo, está muy simpático, pero lo estás diciendo... No, pero sí. No, en verdad eres muy bello. Ay, ya, no digas eso. Le da un beso mejor. Bueno, les decía, señores, que el 77 es el delantero, entonces si se lastimaba, el Curitiba se iba a quedar sin atacante. Claro. Yo repruebo esas celebraciones. Totalmente, yo también la repruebo. Pero bueno, ahora me toca a mí. Como saben, yo soy el mejor de siempre de todos los videos de ella. Es una mentira. Aunque sigan siendo lo contrario. Humilado, humilado y humilado. Guapo, humilde y millonario. Ay, ajá. Y villamelón. Ay, no es cierto. Y villamelón. Uy, villamelón. Ah, ¿por ahí ves villamelón? Sí. Es como yo soy... No, no. Es como tú hablas de lo que no sabes. Bueno, ya no seas disperso en cuentas. Bueno, el chiste es que nuestro tema de esta tarde son los villamelones. Como ya saben, yo no tengo mucha idea de eso, pero vamos a descubrir más adelante del programa. Por eso voy a hablar de eso. Y si no tienen idea muy clara de qué es humilamelón, pues este término se refiere a algunos aficionados al deporte que no son muy fieles a sus equipos o que ya estoy entendiendo. Pues cuando pierden un partido suelen tener reacciones como esta. Vamos a ver. Como las tías. Yo no, porque... No. Tienes sentimiento. Tienes sentimiento. Tienes sentimiento. Tienes sentimiento. Tienes sentimiento. Tienes la playera de la planta. ¿Y por qué ya no tiene el Puma? Y ya no tiene el Puma. ¿Por qué perdió el Puma? No sirve para nada. No, mi amor, sí sirve. Sí sirve, Dios. Sí sirve. Pero van a volver a jugar. Deja. Van a volver a jugar, papá. Tienes sentimiento. Tienes aloquecer esta obra. Guau, soy fan de este niño. Fan del fútbol desde chiquita. Oye, Regis, ¿sabes a quién me recordó? ¿A quién? ¿Está al aire? ¿Está abierto el micro? Sí, nos está oíendo. Yo lo que escuché toda nuestra familia de esta mañana es nubes. Esto me recordó a Iber llorando por el Cruz Azul cuando el Cruz Azul no ha llegado nunca a las finales. No ha llegado nunca. No, sí llega a las finales. El problema es que las pierde. Y sí. Normalmente cada ocho días estoy como ese río. Ay, ¿qué es el Cruz Azul? Iber lleva la mitad de su vida sin ver que fuera el Cruz Azul. ¿Cómo? No sirve para nada. No sirve para nada. Pero la siguiente semana le vuelve a los cementeros. No soy Villamelón. De piedra debe ser la cama, de piedra la cabecera. Hasta el día que me muera yo voy a ser cementera. Me suena eso. Eso me suena, como que lo vi en un sketch que va a salir más adelante. Muy divertidísimo. Eso está muy bien, muy bien. Oigan, pero es que también hay que recordar que el día de hoy vamos a explicar eso de que es de Villamelón que es de Villamelón irle al equipo de fútbol que le va a tu novio. ¿Por qué no? ¿Es de fútbol o es en todos los aspectos de la vida? Pero por ejemplo, ¿sólo de deportes o de vida? No, de todo en general. Es como ser faroles, ¿no? Es como decir, ay, tú sabes de literatura, yo sé más de literatura. Decirle lo que te conviene. Mira, todo este tema se nos ocurrió al grupo de creativos de Hasta Mañana es Lunes. A ver, cuéntame, ¿qué? Porque desde hace un mes el Real Madrid tiene más aficionados mexicanos. ¿Por qué? Porque pichón chicharito. Los gallos blancos de Querétaro también tienen más aficionados últimamente. ¿Por qué? Porque con ellos está jugando Ronaldinho. Entonces, eso es ser Villamelón. Como que no sabes de algo, pues dices, ay, mira, está el Ronaldinho. Exacto. Le voy a Querétaro. Nada más porque está de moda. Hay un programa de tele que justamente ayer estaba platicando con unos amigos, que le preguntan cosas a la gente, pon tú en un evento de moda, y le dicen, oye, ¿qué opinas de la diseñadora Ojos de Sapo? Y entonces dice, ay, no, me encantan sus diseños. No tiene ni idea. Y no tiene ni idea, entonces nada más sigue la corriente. Está muy simpático y queremos que se identifiquen y que nos cuenten. Uy, sí, hay muchos. Yo creo que yo he sido una de esas. ¿Villamelón? ¿El hashtag? Todos tenemos como muy, muy algo de Villamelones en algún momento de la vida. Entonces, hashtag. Es de Villamelones. Es de Villamelones. A la ropa. Hablar de más. H&M es lunes. Oigan, antes de que tuiteen, quiero nada más decirles, ayer mis papás cumplieron 28 años de casados. ¡Bravo! Los amo. ¡Eso es aguante! Los amo, muchas gracias por todo. Se casaron cuando tienen 18 años, entonces los amo y muchas felicidades. Toda una vida. Felicidades a la familia García, señores, y familia de México. Y es que yo quiero hacer un anuncio antes de que cambiemos de tema. ¿A ver, antes del tuit? Sí, porque con toda esta situación del huracán, del huracán que está sucediendo en Baja California y está afectando a otros estados de la República, es muy importante que no olvidemos también a los animales, los perritos, los gatitos, ellos también están sufriendo y están pasando por un momento muy duro y en ellos pues casi nadie piensa, ellos también necesitan comida, también necesitan refugio, entonces por favor, si pueden mandar alimento, estaría también muy bueno. Hay muchas asociaciones que pueden checar en Twitter o en Facebook que también pueden hacerlo con los amiguitos caninos. Los que no tienen voz. Ayudemos, señores, y bueno, familia, les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios sobre el tema del día a nuestro Twitter, arroba HMSLunes, utilizando el hashtag EsDeVillamelones y aquí Víctor Pérez dice que la afición de Pumas es la más villamelona de México. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, cambia de playera cada vez que pierden, cambia de dando cada vez que se van de la porra. No, 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 lo que pasa es que se modernizan. Yo no creo porque los fanáticos de los deportes son muy fieles, ¿no? No todos, ¿eh? No todos los villamelones, ¿no? No, yo creo que la afición de los Pumas es de las más fieles que hay. ¿Saben también con quién se ve muy fuerte? Yo también creo. Con el fútbol americano, ¿no? Muchos le van, ay, que Pils, porque es súper pregón y todo eso, y de repente no llegan al Super Bowl o algo y, ay, no, es que los estilos, es que los estos, es que los Deo Pils. Pues es que también le tienes que ir a alguien en el Super Bowl, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Oye, Danda, pero decías hace rato que no entiendes exactamente qué es un villamelón, ¿no? Sí entiendo que es como del fútbol, pero quiero saber si hay algo más después. A mí también me quedan dudas. Si es exclusivamente el fútbol o no. Señores, ya saben que hasta mañana es lunes, es un equipo de producción muy responsable para despejar todas sus preguntas. ¿En serio? Seguro que hiciste la nota, ¿no? No, yo no la hice. Somos responsables, ¿en serio? Somos responsables y tan responsables somos que te vamos a explicar al 100% qué es un villamelón. Ah, qué bien, a ver, perfecto. Sin duda los eventos deportivos son el escenario ideal para que la afición desborde la pasión, el punto honor y la garra que sienten por su equipo o atleta preferido. Pero también son el escenario ideal para que aparezcan ciertos personajes que suelen salir de las sombras solo cuando el equipo de sus amores lleva una racha positiva, cuando está de moda algún evento como el Mundial de Fútbol o el Super Bowl, o peor aún, cuando algún compatriota se va a poner unos buenos moquetazos contra algún gringuillo o filipino mal encarado. A este tipo de aficionados se les llama villamelones, pero ¿saben de dónde sale tanto villamelón? Pues si quieren descubrirlo, paren oreja. El término villamelón tiene un origen ibérico, o sea, se que nos llegó desde la madre patria, y su aparición data de finales del siglo XVIII, pues en aquel entonces se le llamaba melón a las personas que no utilizaban muy seguido su masa encefálica. Vaya, que no le subía el agua al tinaco. De este modo, el término melón era una forma despectiva para llamar a una persona con poca inteligencia, mientras que la palabra villamelón se refería a un lugar imaginario en el que habitaban seres tontos o poco capaces. Y ustedes dirán, ¿pero qué hijos tiene esto que ver con un aficionado al deporte? Pues muy sencillo, resulta que en su arraigada pasión por la fiesta brava, los aficionados españoles que acudían a las corridas de toros y eran unos expertos en la materia, comenzaron a utilizar el término villamelón para menospreciar a otros asistentes que mostraban su ignorancia en este deporte al gritar un ole, cuando no lo ameritaba, o al mostrar sus pañuelos blancos a cualquier torero, sin importar lo malo que fuera. Hoy en día, el término villamelón es utilizado para describir a esos seres que se quieren hacerlos interesantes hablando de un deporte, como si fueran unos expertos, cuando en realidad no conocen ni las reglas del juego. Y miren que en este caso ejemplos tenemos por montones, pues una villamelonaza de hueso colorado fue Belinda, cuando que es que le iba al Barcelona o al Tottenham, nada más porque se andaba merendando al Gio. La afición de los Pumas y su mentado bicampeonato del 2004, después del cual tuvo más acarreados en sus filas que cierto partido político. Los aficionados de la AME que ya no hacían pie en el Azteca hasta que llegó el Piojo y los hizo campeones. Uy, la afición del Querétaro, ahora que sí, portan con orgullo su playera con el número de Diño y toda la cosa. Y por supuesto, todos esos cangrejazos que se burlaban del chicharito mientras estaban en el Manchester United, pero ahora andan con su playera del Real Madrid de arriba para abajo. Pero ahora que sabemos qué es un villamelón y de dónde proviene, ustedes díganos, ¿conocen alguno? O peor aún, ¿alguna vez han sido uno? Envíenos sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba HMS Lunes, y yo ya me voy porque ya casi juega Ronaldinho, sí, ese que estaba en el Madrid. ¿O no era el Madrid? Yo creo que todos hemos sido villamelones en algún momento de la vida, y sobre todo en el Mundial, ahora que nuestra querísima selección no llegó hasta la final, ya al ratito, no hubo que Holanda, no hubo que Alemania, o sea, sí. Holanda nunca, ¿eh? Holanda nunca. Te voy a decir, por el chiquitito Van Persing, ¿sí o no? ¿A poco no había todo? Van Persing. Van Persing, por eso. Van Persing. ¿Sí me entiendes, no? O sea, que se echó el clavado. Ahora sí, ¿tú sabes qué? Es el Robben. Es el Robben. Entonces llegaba así, o sea, si le voy a Holanda, le voy a Holanda, sí, apoyo. Y luego, cuando jugó contra México, ya no te simpatizaba a Holanda. Me gusta más el término, me gusta más el usar la palabra como era antes, o sea. Sí, la verdad, H&M es lunes, está cultivando mente, señores, porque si conoces a alguien poco inteligente o que no utiliza su cerebro, me voy a decirle, eres un reverendo, con que le digas, eres un melón, ¿no? No, y ya, si te quieres ver más maíz, qué villamelón eres, qué bruto. No, yo no estoy a favor de lo que están diciendo. A mí sí me gusta. No, porque una cosa es una y otra cosa es otra. Isa Vázquez nos está diciendo, yo sí soy la típica que le va al equipo que gane, soy villamelón, y ella no es una tonta, al contrario. Exacto, lo acepta. No soy de fútbol, pero lo disfruta. Es que no, no villamelón, cuando alguien no es inteligente, es un melón. Exacto, es que en la nota que acabamos de ver, decía que la gente que no usaba su masa cefálica era un melón, o sea, un tonto. Y inventaron una villa que no existía, la villamelón, donde vivían todos los tontos, aunque podríamos ser las tres de la villamelón, ¿no? Bueno, con los comentarios que nos acabamos de echar, creo que sí podemos entrar a la villa del melón. Landa, dice Miguel Santos. Venga, Miguel. Es de villamelón no saber qué es un villamelón y ponerse a tuitear sobre el tema. No he titeado del tema. Yo no he titeado del tema. Yo tampoco he titeado. Y la bienvenida del programa por Twitter, pero no he titeado del villamelón porque no sabía qué es. Yo tengo uno bien bonito. A ver, cuenta. A ver, el término, utiliza su máxima expresión. Este villamelón es irle al equipo naranja en la isla solo por Bárbara y Regina. ¡Eso! Las mejores. Y cuando las expulsan, irle a otro equipo. ¡Eso! ¡Eso está bonito! ¡Eso está cargadísimo! Oigan, pero... ¿Eso? Es inteligente la chica. ¿A poco no? Muchas gracias. ¿Eh? No, que la verdad es una chica inteligente. Mira, tú también tienes chance de reflexionar. Mira, por ejemplo, Iván Alexis, dice, mi hermano es un villamelón porque se cambió de equipo una vez y ya ahora sí resulta que ve todos los partidos. Pues también puedes darte cuenta que el equipo al que le vas, pues como que no va a un... Exacto. Sí, tiene que haber como un límite de cuándo saber que ya no quieres porque realmente lo quieres o porque nada más estás con la gente y con todo, ¿no? Yo mejor me retiro si hay un límite de cuándo ya no irle a un equipo. ¡Ay! Es que no podemos empezar con eso. A ver, ella le va al azul y no hay más. Bueno, nosotros nos podemos quedar aquí para ver qué viene en lo insólito. Así es. Así es. Porque les ha pasado que quieren formar parte de una plática deportiva con sus amigos familiares, pero nada más no encajan porque ustedes saben, ¿qué pasó? Allá o acá, me la cana, me la cana. Me voy con Iván, me la cana, me la cana. ¿A qué equipo de fútbol le va? Yo creo que le voy a Pumas. ¿Ah, sí? Bueno, tú. O sea, creo, creo, creo. ¿Sabes por qué? Creo que sí. Deja, se ve sola, deja, se ve sola. Yo me siento, soy yo, me la cana. Regina le va a donde cree que le va. Como ya aprendimos en Hasta Mañana es lunes, los villamelones se caracterizan por apoyar a los mejores equipos de diferentes deportes. Así es más seguro que siempre ganen, pero ¿cuáles son estos equipos? No te preocupes porque aquí te lo diremos. Empezaremos con el fútbol mexicano, donde el equipo que tiene más trofeos es las Chivas del Guadalajara, pues cuentan con 11 títulos y 9 subtítulos. En el fútbol europeo tenemos al Barcelona, que con 82 títulos en total le gana al Real Madrid solo por uno. En el motociclismo de velocidad tenemos al italiano Valentino Rossi, quien a pesar de poseer 9 títulos mundiales y ser reconocido como el mejor piloto de los últimos tiempos, se ha hecho más popular por su apodo, The Doctor, y por su famosa cargomanía, la cual podemos encontrar en la mayoría de los coches que transitan nuestra ciudad. Ahora vámonos a la NFL, en donde si quieres apostar a la segura, puedes optar por los empacadores de Green Bay, un equipo que con 15 títulos en total, se ha ganado la popularidad del público alrededor del mundo. Pero eso sí, no olvides que un verdadero fanático de este equipo, debe tener un jersey del número 4 por el legendario Brett Favre, o el número 12 por Aaron Rodgers, según lo prefieras. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la Fórmula 1, y es que cualquier villamelón que se quiera ver conocedor dirá esta frase, le iba al Ferrari hasta que salió Schumacher, y no es para menos si el piloto alemán levantó 7 copas en total. Ah, y se me olvidaba, recuerda que un buen villamelón apoyará siempre a Checo Pérez, eso sin importar que jamás en su vida haya escuchado hablar de él hasta que dijeron que es mexicano. Increíble, ¿no? Ahí está, para que si no saben a qué equipo irle, escojan al más famosito. Ah, sí, yo le veo al Checo Pérez, en las carreras ciclistas. Y ahora, en la Fórmula 1 va a haber mexicanos villamelones en exceso, porque regresa el gran premio a la Ciudad de México. ¡Ah, guau! Sí, ya va a regresar. Ya tenemos Fórmula 1 en la Ciudad de México. ¡Guau! Va a estar heavy. Oye, dicen por ahí, Alex de Venezuela, que en Venezuela le dicen pasteleros o vendepatria a los villamelones por allá. Ven todos los días, se aprende algo. Vendepatria. Eres un vendepatria. Eres una pastelera. ¿Eres una pastelera? Eres una melona, pastelera, vendepatria. ¡Ay, qué feo! Pero sí, yo tenía entendido que el villamelón había salido de los toros. O sea, yo cuando veo a todos los mexicanos con la boina y la, ¿cómo se llama? La bota. Ajá. Ajá, sí. Echando el vino tinto y acá caminando hacia ver los toros, yo digo, ¡ay! Mira, villamelón es como lo que pasó con los Basque Sounds y los Aspe Sounds. ¿Sí recuerdan, verdad? ¡Sí! O sea, hace algunos meses, cuando estábamos en nuestro queridísimo y extrañado Hit M3, surgió este grupo que se llamaba los Aspe Sounds. Malísimo, por cierto. Entonces, la verdad es que era una parodia para los Basque Sounds, que eran los originales, y con el tiempo se empezó a ser un poco más popular. Imagínense qué pasaría si llegan los Basque Sounds y se enteran que alguien los está imitando. ¡Cobrarían derechos! Pero ellos, o sea... Yo los demando. Pero los Aspe Sounds dicen, no, mijitos, los originales somos nosotros, nosotros no somos villamelones. Me suena que hubo sangre, 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 sangre. Aspe Sounds contra Baja. Tal ha sido el éxito de los Aspe Sounds en Coyoacán y sus alrededores, que nos enteramos que hay un grupillo por ahí que como que nos quiere hacer la competencia. ¿Cómo ven? ¡Híjole caray! No hay respeto. ¿Ustedes quieren foto? Pásale, ¿sí? O sea, ¿ustedes quieren foto con nosotros? ¿Nosotros somos los Aspe Sounds? No, nosotros somos los Basque Sounds. Los Basque Sounds. Ahora resulta que estos Basque Sounds dicen que ellos son los originales. ¡Para favor! Ahorita lo desmentimos con un mano. ¿Cuántas reproducciones tenemos ya en YouTube? ¿Dos mil? ¿Dos mil? O sea, ¿va bien? ¿Cuántos llevan ustedes? Tenemos más o menos como 280 millones. ¿Millones? Sí, sí, sí. Seguro son puros likes así de que su familia y de los amigos de la familia y del primo de un amigo y así hasta llegar a 200 millones. Pero bueno, el talento ese sí no se oculta ni se compra con likes. ¿Qué instrumentos tocas? Yo toco la batería. ¿La batería tú? Yo toco el timbal. ¿Tú qué tocas? La guitarra y el piano. ¿Qué más? Y la batería y la armónica y la armónica. O sea, ¿tú qué tocas? El ukulele, la marimba, la gaita, el diapasón, el... no sé, el marcapasos. Yo canto, toco la guitarra, el piano, la armónica. ¿Qué tocas? Yo toco las teclas de mi celular cada vez que puedo marcar. ¿Qué a poco no es suficiente? ¿Quieren más o qué? ¿Una canción con amor? A ver, ¿una canción con amor ustedes? 5, 4, 3, 2... Ahora sí, nosotros. 5, 4, 3, 2, 1... Amor, amor, ¿quién te envía a su cualquier color? Muy bien, muy bien. Oceano. Este, espérame, 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 espérame. Sí se puede, sí se puede. Espérame, espérame. Amo azul, este es amor, este es azul. Cholula. ¿Cuál es la cholula? Espérate. Cholula, cholula, cholula. No, espérate, espérate. Él es mi gallo. 4, 3, 2, 1... Viva Cholula, she's my baby. Ustedes disculparán el inglés de los Aspen Sounds, pero... Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Lo vamos a definir con esto. Botas marrón. Me voy con mis botas marrón A pelar bajo el sol En un duelo de amor Me voy, me voy No, sí está bien. Ok, hay que aceptarlo. Aspen Sounds, creo que salieron primero los Basque Sounds. Bueno, pues creo que después de esto llegaron a la misma conclusión que nosotros. Los Aspen Sounds fuimos los primeros. No, fueron los Basque Sounds. Que no, que los Aspen Sounds. No, fueron los Basque Sounds. Ay, que los Aspen Sounds. Que los Aspen Sounds. Ay, que los... Ay, 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 ay. No. Oigan, tenemos que cambiar de tema radicalmente. Dejemos el cine de lado porque recordamos que el tema del día es... Hashtag es de villamelones. Es de villamelones. Oye, dice solo Mario. A ver. Todos hemos sido villamelones alguna vez en la vida y ¿saben qué? Es lo mejor, que vivan los villamelones sin remordimientos. Solamente lo dijo Mario. Pues eso. Solo Mario. Solo Mario. Ata, tara, tara, tara. ¡Eh! ¿Alguien más tiene otro? Pasamos a lo siguiente, compañeros. Bueno, pasamos... Este villamelón es tuitear sobre los villamelones. Ya lo dijimos hace rato. Vamos a pasar a lo siguiente porque si no se nos cae el rating. ¡Bronero! Familia, es momento de ponerle un poco de humor a esta tarde de domingo, así que acomódense muy bien en su sillón o camita y chequen las típicas actitudes que tiene todo ser villamelón. Por supuesto, muy al estilo de nuestro queridísimo videoblog. Vamos a verlo. A verlo. No cabe duda que deportes hay muchos, pero aficionados sabemos muchos más. Existe un lazo que nos une como aficionados y nos ha unido por generaciones. Es por eso que el laboratorio de Hasta Mañana es Lunes, después de realizar un extenso estudio a esta especie, decidió presentar el comportamiento de la raza. Y tal vez tengas uno en casa, o a lo mejor eres uno de ellos. El primer y más grave síntoma de un villamelón es no saberse ni cinco nombres de jugadores de su equipo favorito. Sí, yo soy bien madridista, bien merengue. Pues el Cuauhtémoc Blanco, está también la Tota Carvajal. Ahí está el Johan Rodríguez, sí, yo lo vi. Messi, Messi juega en el Madrid. ¿Cómo no? Yo lo he visto. Y Ronaldinho, Ronaldinho acaba de fichar. Uy, casualmente los villamelones le van al equipo que a mejor posición está en la tabla general. Oye, ¿y te gusta el fútbol? Pues alame, papá. Era en primer lugar el vuelo del águila. Pura raza azul crema. Súper líderes, pura monumental. Acá, papá. Siempre alame hasta la muerte. En temporada mundialista, los villamelones siempre le van a dos o tres equipos diferentes. Y qué casualidad que justamente apoyaban al campeón. ¿Cómo que a quién le voy? Pues a México. Ahora sí levantamos la copa. Y allá me vi... Brasil. La, 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 la. Oye, ¿qué no le ibas a México? ¿México? Ah, si esos perdieron como siempre. Yo, mira, brasileña desde la cuna. Brasil, Brasil. Pero el villamelón perfecto apoya a los siguientes equipos. Liga MX, el América. En el leisbol, a los Yankees de Nueva York. En el básquet, por supuesto, son aficionados de los Lakers. En el americano, obvio, a los patriotas de Nueva Inglaterra. Hello, el corebag es Tom Brady. En el fútbol europeo, por supuesto, le van al Real Madrid. Ah, no, 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 pero espérate. Ahorita que llegó al Querétaro, todos somos Ronaldinho. Y si hace un mes le ibas al Manchester United y hoy eres madridista, sí, mi vida. Eres un villamelón. Hombre, si yo siempre le iba al Madrid desde que estaba morrita y ahorita ya tengo la del chicharito, dirá, ay, si ha hecho 14. El chicharito. El chicharito. Por si tú conoces más actitudes de estos seres, queremos que nos compartas tus experiencias a nuestro Twitter, arroba HMS Lunes, con el hashtag, es de villamelones. El chicharito. El chicharito. El chicharito. El chicharito, chicharito, chicharito. El chicharito. El chicharito. El chicharito. Se identificaron con las actitudes villamelones. Sí, villamelones son todos. Pero yo, yo solo tengo, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, si le vas al chicharito como jugador y lo cambian de equipo. Villamelona. Sí, eres villamelona, porque tu sangre debe de ser de un equipo. Si eres Red Devil del Manchester United, te mueves como suyo. Se puede cambiar de novia, pero nunca de equipo. Hablando de villamelón, es de villamelón irle a un equipo español, porque el abuelo de tu abuelo era español. Ay, sí, eso es. Eso es demasiado. Esto se da mucho, señorita. No, es que yo soy García, porque desde los García de... García con este de allá. Están reciclando el pasaporte porque mi tatarabuelo nació en Asturias y tú eres de Cholula, Puebla, pero tienes pasaporte español. Pero sigues deseando, ¿no? Sí, eres un villamelón, señores. Qué mal. Como la película. Y ven de patrias. Como nosotros los nobles. Nosotros los nobles. Ven de patrias. El español es que salía, que era de Puebla. Oigan, chicos, voy a tener que poner orden. Un poquito, sí. Bueno, basta. Ha llegado el momento serio del programa, ya que desde hace décadas los amantes de la ufología y algunos grupos escépticos se han enfrentado respecto a un tema que sin importar cuánto tiempo pase, se mantiene vigente año con año. Estos son los crop circles o círculos en las cosechas ni te duermas, bamba. A mí sí me gusta. Los círculos extraños. A mí sí me gusta. Es una simbología que, decir por algunos testigos, aparecen de la noche a la mañana plasmadas en los cultivos de países como Inglaterra, Alemania e Italia y que a su paso han dejado la incógnita de saber qué o quiénes la crearon. Mensajes de otras galaxias o simples bromas de un grupo de campesinos. Yo creo que los campesinos tendrían que ser muy ociosos, pero bueno, veamos esto que se llama Será Verdad. Muy ociosos y muy buenos. Durante años, los campos de trigo de Inglaterra, así como algunos poblados de países como Alemania e Italia, se han convertido en el centro de atracción de visitantes de todo el mundo. La razón, las extrañas figuras que cada verano desde hace más de 40 años aparecen de la noche a la mañana sobre la hierba, dejando a su paso el enigma de descubrir qué o quién es el autor de dichas obras. Desde la década de los 70's, distintos campos de cultivo en Inglaterra se han visto afectados por la aparición de figuras geométricas que constantemente son plasmadas sobre los campos de trigo, afectando las cosechas de cada año. Hasta la fecha, se han dado diversas explicaciones de qué o quiénes podrían ser los autores materiales de dichas obras, pero al parecer, nada ha sido esclarecido. En 1991, dos exagenarios ingleses llamados Doug Bauer y Dave Charlie saltaron a la fama después de confesar que durante la década de los 70's se encargaron de jugar bromas a los creyentes de la vida extraterrestre y ovnis, al crear distintas figuras sobre los campos de cultivo que, según ellos, pretendían hacer pasar por zonas de aterrizajes de platillos voladores. Pero fueron más allá y decidieron mostrar ante la lente de diversos medios de comunicación que de la manera más sencilla y utilizando un par de sogas y una tabla de madera, era posible crear las figuras geométricas que durante años se le atribuyeron a inteligencias extraterrestres. Sin embargo, los detractores de los crop circles tardaron muy poco en desmentirlos, pues conforme pasaron los años, nuevas figuras aparecieron mostrando una complejidad asombrosa que nada tenían que ver con las pequeñas figuras hechas por Bauer y Charlie, estructuras geométricas que abarcan los 65 mil metros cuadrados como la descubierta la mañana del 12 de agosto del 2001 sobre la zona conocida como Milk Hill, la cual se conforma por 409 círculos perfectamente creados, vuelven casi imposible la teoría de que estas figuras sean creadas manualmente. Además, es sabido que muchas de las figuras que se han catalogado como auténticas han aparecido en cuestión de una noche y en ocasiones bajo circunstancias climáticas muy poco favorables. Aunado a ello, investigadores como Colin Andrews han demostrado que dentro de los círculos considerados como auténticos existe una extraña energía electromagnética que impide el buen funcionamiento de aparatos electrónicos y que se disipa apenas se pone un pie fuera de las figuras. Una anomalía poco común y que no tendría por qué ocurrir si solo se utilizaran sogas y tablas para su construcción. Sin embargo, algunos detractores siguen apostando por la teoría de la fabricación humana y sitios web como circlemakers.org han publicado distintos artículos donde muestran los pasos y las herramientas necesarias para crear un crop circle propio. De igual forma, existen detractores que aseguran que la creación de los primeros crop circles registrados en la segunda mitad del siglo XX coincidieron con una nueva corriente artística llamada Land Art, la cual tenía como finalidad modificar el entorno natural para crear figuras de distintos tipos que más tarde fueran disueltas por la propia naturaleza y que tenían que ser fabricadas en completo anonimato. Hasta la fecha, la discusión sobre la autenticidad y el origen de los crop circles continúa. Sin embargo, en el aire quedan muchas preguntas sin responder. ¿Quién ha sido capaz de crear círculos tan perfectos en mitad de la noche, en absoluto silencio y sin maltratar las hierbas? ¿Cómo es posible que los autores de dichas obras tengan conocimientos tan precisos en astronomía, matemáticas y física que incluso han predicho eventos como la creación de nuevas manchas en la superficie solar? ¿Y si se trata de bromistas o autores humanos, por qué existen registros de círculos en los cultivos desde finales del siglo XVII? ¿Y sabes qué? Hasta en la tecnología hay villamelones. ¡Ah, no! Y para muestra, los gadgets de esta semana. Esta semana en Hasta Mañana es lunes te presentamos las mejores aplicaciones que no pueden faltar en el smartphone de un villamelón, como el podómetro, una aplicación que te dirá cuánto caminas diariamente y es que lo importante es demostrar que haces ejercicio y no solo te la pasas sentado en tu cubículo. Es más, hasta se puede vincular a tu cuenta de Facebook y Twitter para que lo puedas presumir con tus amigos. Ya que si te quieres hacer más popular está Foursquare, la aplicación que se vincula a tus redes sociales para publicar el lugar donde te encuentres, aunque en realidad no estés ahí. Ahora que si quieres aparentar que siempre estás a la moda musicalmente hablando, te recomendamos Gear Mobile, una aplicación para escuchar música que es totalmente gratuita y lo mejor es que siempre hay un playlist con lo mejor y más nuevo para todos los gustos, colores y sabores. Pero si lo tuyo es presumir que yo sí me cuido, te presentamos FoodooCade con la que podrás escanear el código de barras de cada producto y te ayudará a elegir la mejor comida ya sea baja en calorías, alta en proteínas o lo que necesites. Ahora que si a esto le sumamos todas aquellas aplicaciones que se lanzan cada vez que ocurre un evento importante, seguramente podríamos hacer que tu teléfono explote. Oigan, y chequense nada más cómo se pone este foro de televisión. ¡Invitado de lujo! ¡Aplausos! Rodrigo Cicero, la verdad. De pie, de pie me pongo yo. ¡Aplausos! ¡Bravo! Es un gran amigo de este programa, es parte de la familia de Hasta Mañana es lunes y no porque lo queramos mucho, sino porque se casó con Nadia, Néstor. Así que, ¿cómo estás? Ya nada más se la llevó, le hizo un hijo. ¡Le hizo un hijo de acuerdo! Lo odiamos, lo envidiamos. ¿Cómo hiciste eso, Cachero? Se robó a una de las conductoras del programa, la embarazó, le dio anillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Le dio anillo. No, no, ya, ya. Cállate, cállate. Más bien, Cachero, me encantaría que le días consejo a los caballeros para que las otras conductoras, conductor de este programa también los arroben. ¡Saldamos! Con boda, hijo y casa. Ok, este... No sé si de eso hable tu próxima puesta en escena. Pues no, realmente no, pero luego nos echamos un café y los bebés de Cachero. ¡Cállate, por favor! Gracias, gracias. Pero bueno, teníamos que aprovechar, teníamos que meter el gol, ¿no? Sí, a fuerza. Oye, pero bueno, a lo que venimos. La verdad es que estamos muy contentos porque sabemos que te está yendo fenomenal con esta obra, pero cuéntanos más tú del Sociópata. Bueno, el Sociópata es un stand-up monólogo híbrido ahí bastante extraño porque aunque voy yo solo, voy apoyado de muchas imágenes y videos que lo hacen muy divertido, ¿no? Es un hombre que el Sociópata, por los que no sepan, es una enfermedad donde se odia al ser humano, ¿no? A la sociedad. Y este hombre odia a todas las nacionalidades, colores y sabores, pero más, más al mexicano. Oye, Cacherito, ¿pero es una comedia? O sea, ¿es una farsa comedia o realmente es algo...? Ahí está, ahí está, lo estamos viendo, miren. Bueno, hay unos momentos de crítica social, me meto con la religión, con la educación, con nuestras calles, el civismo. ¿El Sociópata es mexicano y odia a los mexicanos? Exactamente, sí. A ver, ¿qué opina el Sociópata de que Regina dice que los extraterrestres crearon al ser humano? ¿Qué opinaría el Sociópata? El Sociópata se metería con el IQ de Regina. O sea, me llamaría Melón. Melón, un poco. Esto que no uso mi masa encefálica. Y entonces, sí, Lambda, o sea, de una crítica social que empecé a escribir hace dos años, me di cuenta que invariablemente caíamos en la comedia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es que somos un país surrealista. Entonces, somos tan surrealistas que nos empatamos ahí, ¿no? A ver, eso es lo que yo tengo que dudar. ¿Cómo es que estás tú involucrado en esta obra? O sea, ¿qué tiene que ver Cachero no solamente en la actuación, sino en qué te metiste? Yo puedo responder eso porque Cachero, conozco a Cachero y... De buena fuente sabemos que Cachero es un poco hater, porque sí es bastante criticón con la sociedad, ¿no? Sí, bastante, sí, un poco, sí. O sea, sí tiene cosas de mí, sí, muchas, ¿no? Digo, yo más bien hablaba de la producción, ¿no? Sí, yo sé, pero aquí que me están molestando desde el minuto uno que me senté aquí. O sea, qué padre invitación. No, porque es un talento completo, muchacho, no solamente actúa, cuéntanos, Cachero. Bueno, este jueves 2 de octubre de verdad es uno de los días más importantes de mi vida porque es el primer producto que hago en su totalidad, ¿no? Escribí, me autodirigí, escogimos las imágenes, los videos, Javi Massimí, Javier Massimí está en la cabina ayudándome porque tiene que caer justo la imagen o justo el video para que caiga el chiste, ¿no? O sea, tú hiciste todo. Eso sí, para que vean, merece un aplauso. No, bueno, la verdad es que es un mensaje que quiero dejar al mexicano porque aunque me la paso criticando hora y 20 es porque sé que tenemos el mejor país del planeta, ¿no? Ser conciencia, ¿no? Crear. Sí, porque la mejor manera de amar a México no es ocultando sus problemas, es exhibiéndolos. Claro, ¿qué pasa, Rodrigo? La verdad es increíble que tú hiciste todo, o sea, hasta autodirigirte eso está cañón, ¿no? Sí, es mucha responsabilidad, muchísima, pero acepto este reto y sobre todo los invito porque además de que se van a divertir, va a haber conciencia, acaban muy motivados y sobre todo es una excelente oportunidad para ir a algún lugar muy a gusto, echar la cenita, unas copas. ¿Cuándo, dónde, a qué hora? Cuatro jueves nada más. Cuatro jueves. Está en pantalla, ¿no? Oye, jueves 2, 9, 23 y 30 de octubre en Plaza Santana. Creo que le vamos a sacar al sociópata que Cachero lleva dentro porque tenemos el ping pong de hasta mañana es lunes, es rapidísimo y lo único que tienes que contestar es lo primero que te venga a la mente cuando Ivette o yo te digamos una palabra. ¿Estás listo? Ok. Ok, dice, 1, 2, 3, va, va. Actuación. Vida. Arriba o abajo. Arriba. ¿Cuál fue ahí? Ian. Precioso. ¿Por la libre? Gran experiencia. ¿Y las cenizas del abuelo, papá, dónde quedaron? En el mar. Adianés. Hermoso. ¿Fútbol? Pasión. ¿Delantera o defensa? Y no en el fútbol. Defensa. Ahora sí, sí, con razón, se casó con Adianés. Sociópata. Proyecto y mensaje de vida. Cachero. Cachero. Sangre. Cachero. Oye. Buena onda. Muy bien, muy bien. Me encanta, estamos muy contentos de que estés aquí y además de que eres productor, director, actor, eres fan de la isla, ¿o no? Sí, la verdad sí soy fan. Eso. Porque se la pasa criticando. Pues claro. Porque quiere ver a Enrique hablando. Déjalo en paz aquí, que vamos a ver lo que pasó esta semana en la isla. Quien logre abrir el candado va a liberar la varilla, con la cual debe de romper la cerámica. El que primero lo haga se lleva el collar del voto doble. Delia, él es la ganadora del collar del doble voto. Llevaremos a cabo la segunda votación. Será para decidir quién será eliminado de la competencia, Delia o Luis. Solo votarán los cinco que no están sentenciados. Pero mi voto es para Luis. Mi voto es por Delia y le doy mi voto a Luis. Mi voto es por ti. Y mi voto es para ti, lo siento mucho, Delia. Quien tiene el veto de fuego, si no lo utiliza, será él o la eliminada del día de hoy. La persona que porta el veto de fuego quiere hablar ahora. Tiene 10 segundos contados. 9, 8... Usa el veto de fuego para Delia. Pues, muchachos, yo solo tengo una cosa que decir. Delia, Delia, la vimos llorando, la vimos muy afligida porque la habían sentenciado y ella dijo que su equipo le había dado la espalda, que se sentía fuera de la competencia, que se sentía que su equipo no le estaba comunicando nada. Y yo creo que la vida es muy justa y muy sabia. Y a Delia le regresó todo lo que dijo de mi persona. Tranquila, sociópata. A ver, a ver, a ver, a ver. A mi persona porque XB ya no criticó y dijo que por qué había llorado tanto y que por qué y cuando hicimos el complot ella fue la primera que se volteó, nos dio la espalda para que veas lo que se siente. Cachero, si alguna vez quieres una sociópata femenina te presentamos a la Regina Morbida. Ya, moraleja, por favor. Pero bueno, moraleja, tengo que dar mi moraleja, Delia sigue en el juego, no salió esta semana porque tenían el veto de fuego, pero bueno, mi mensaje es que aunque en la isla cada quien labra su propio camino, nunca falta el que quiera obstruirlo. Pero a veces a quien te quiere meter el pie no le salen las cosas bien, pues por suerte o por destino sacarte estaría casi en chino. Perdón, perdón, yo algo rápido, pero disculpenme un segundo. A ver. ¿Es sociópata conductora o ya es estilo Arjona? No, Arjona es Arjona. Es como Arjona. ¿Qué fue eso? Es la filosofía banata, Dios mío. Tengo que decir que el problema no es problema. Rosa escribe mis moralejas. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? Cachero se va a quedar con nosotros porque más adelante tendremos el debate de hasta mañana es lunes. Buenos días, Miss Galaxias en Expansión de la Independencia. Mi nombre es Lambda Adivinando y estoy aquí para mostrarles la luz. Ay, hola, Leono. Buenos días a ti también. Esta es la luz. ¡Ay, ya, ya, ya! Apaga eso. ¡Qué chistoso soy! Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con los horóscopos de esta semana. Aries, Aries, tú muy bien. Tendrás una chispa que para qué te cuento. Tus chistes serán la sensación de todas las fiestas a la que vayas. Bienvenido, Paolo. ¡Bru! ¡Qué bárbaro! Tauro, no andes buscando la salida fácil a tus problemas. Sí, tal vez tu mujer te dejó por tu mejor amigo y sí, tal vez ellos se quedaron con la casa y con el dinero y ahora tú vives en el baño de la oficina. Pero esa no es excusa. No, pronto llegará un amigo quien le pondrá un alto a tus excesos. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Vamos con Géminis. Leo, quiero que escuches esto. Ay, sí, 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 escucha. Géminis, tú y tus estados de Facebook que dicen no llores princesa porque se te cae la corona ya me tienen hasta acá, hasta el turbante. Deja de lamentarte por estar soltera. A tu vida llegará una persona que con su sabiduría te abrirá los ojos. Mi amor, ¿tienes novio? No. ¿Por qué no tienes novio? Porque son de diablo esas cosas. ¿Qué dijo? Muy bien. Cáncer, cáncer, solamente tengo un consejo para ti. Deja de comerte tus sentimientos, gorda. Leo, león, esto es para ti, sí, es para ti, escucha bien. Mi leonchito hermocho, pechocho, sí, sí, mi amor, sí. Este mes tienes que tener, tienes que recordar que no debes correr antes de caminar. ¿Por qué? Porque gracias a tus prisas podrías dar un paso equivocado y darte en la, en la, sí, sí, chécate esto. Ay, mi Virgo, mi Virgo divino. Las estrellas dicen que debes aprender a valerte por ti mismo. Nunca sabrás cuándo tu apoyo incondicional te fallará. Esa era Shanique en un día de fiesta. Muy bien, Libra, Libris, aquí entre nos. Esa amiga tuya me da miedo. Mejor ya no te juntes con ella. La obsesión que tiene con el chico ese ya no es sano. La está volviendo loca. Bueno, ¿qué es lo que quieres con él? Hacer lo mío aunque luego me aburra y me estorbe. Escorpión, escorpión, ya sé que la fuerza está contigo pero es importante que aprendas a medir, a medir, a medírtela o a medirla. ¿Qué? Ah, antes de que alguien salga lastimado, por favor. Mi Sagitario, mi Sagitario, ya habíamos hablado de esto. Necesitas controlar tu carácter. Con razón, sigue soltero. Practica yoga o pilates o algo. No te puedo ni ver. Yo soy tu amigo fiel. Capricornio, Marte y Venus se alinean para darte este consejo. No seas tan confianzudo. Caras vemos, gatas... Mañana no sabemos. Acuario, sientes que el cielo es el límite y todos se burlan de ti. Es importante, escucha esto, es importante que le dejes claro a toda esa bola de buleadores que como buen pez volador no te tropiezas, solamente caes con estilo. No te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela con tu imaginación Pisces, sé que quieres bajar de peso y aquí va un tip. Busca a un compañero que haga ejercicio contigo. Eso siempre motiva a mover esa pancita. Y bueno, mis galaxias en expansión, yo me voy. Pero no sin antes recordarles que si sufre es porque la anda regando. Si llora es porque lambda defecando y si ríe es porque lambda poniéndole donde no debe pillina. Hasta luego. Adiós, Nero. Ay, caray, los maravos. Chelo quiere ir a terapia después de haber venido al programa. Oye, espérate, claro que son consejos útiles, ¿no? Muy útiles, sí. Muy bien, señores, bueno, ya estamos listos para nuestro debate de esta tarde. Como lo saben, el tema de hoy es villamelones. Así que vamos a hablar de esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos somos villamelones o únicamente conocemos los deportes que nos interesan? Comienzan los expertos, ¿no? El señor López Tordo y Rodrigo Cachero. Por favor, por favor, nuestros invitadasos del día de hoy. Bueno, a mí me parece y me chuté todo el programa que, por cierto, están divertidísimos. Y no lo dice por compromiso. Se fue a Dianés y subió el programa. Ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya! 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 Se falta en el programa, Dianés, para ser perfecto. Ok, gracias. ¡Ay, Dios! No, no, esto estuvo muy fuerte. Es que es un villamelón. A ver, villamelones, yo creo que sí. Yo creo que de la gran mayoría todos somos villamelones. Los realmente fanáticos son un pequeño porcentaje y tampoco está mal. Tampoco está mal. ¿Por qué? Porque si estamos viendo el Mundial, de pronto se va a nuestro equipo, pues le tienes que ir a alguien. ¿Por qué? Por la emoción. En el americano también, ¿no? Se fue tu equipo. En la misma academia nos gusta un niñito y de pronto lo sacan, pues vas con otro, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. No seas cochina, niña. No, estoy hablando de la Academia Kids. La Academia Kids. Y no de la isla. Yo pensé que en la escuela si te gustaba un niño y decías un mediano. Te van a desenmascarar. Contrólate. Álvaro López Obrdo, a ver, opinión, por favor. Yo creo que en general, sí, como dice Rodrigo, hay fanáticos que, por ejemplo, el que le va al Barcelona, por más que el chicharito vaya al Real Madrid, no va a cambiar. Y se ve clarísimo en el mundial. O sea, en el mundial, la tía que nunca ve un partido, ahí está en todos, los ve perfectos. Yo creo que en México, en especial, somos muy villamelones de nuestros deportistas. Sobre todo si le vas a la América, ¿verdad? No voy a hablar con este tipo. Bueno, me refería yo, por ejemplo, el que le iba al Barcelona hoy, que está el chicharito, Villamelón, porque le iba por Rafa Márquez, hoy está con el chicharito, antes estuvo con el Manchester United, pero somos villamelones selectivos. Porque escogen al ganador, por ejemplo, nadie es villamelón del Villarreal, y tendrían que serlo porque Giovanni Dos Santos ganó un mundial y ganó los olímpicos. El chicharito no ganó nada de eso, pero el chicharito es el paquete perfecto, entonces están con él. Es una figura más importante. Chicharito es el paquete perfecto, dice, exacto. No le conozco. Niña, estamos hablando del marketing del niño bonito, la familia perfecta. Ese paquete completo no se lo conozco, pero sí también iría con el chícharo. horario familia Regina, por favor. Pues están hablando del paquete, es un personaje... De marketing. Mejor dinos, ¿qué opinas de los villamelones, Regina? Perdón, es que el día de hoy, yo sí creo que todos somos villamelones, en especial en México, estoy completamente de acuerdo con nuestros dos invitados, y hablábamos que no nada más es villamelón uno en los deportes, también en la vida. ¿Cuándo no nos ha pasado que llegamos con una persona que está hablando de política o de religión o de se hace un tema que no conocemos al 100%? Y pues hay medio como que te juntas a lo que él dice, ¿no? O sea, si él le sabe más, pues como que agarras la idea. Así que sí, señores, me declaro villamelón. Y Bede Hernández. No solo melón, villamelón. Ok, bueno, yo creo que hay una diferencia, como decía López Sordo, que te quiero mucho, amiga, y eres bien simpático. Luego te explicamos las gallinas son humanos. hay una diferencia entre ser villamelón y ser nacionalista. Me parece que apoyar a jugadores como el Chícharo, como Rafa Márquez, ahorita que está en Verona también, que se van cambiando a diferentes equipos europeos, está bien. Pero no hay que ser villamelón en las convicciones, porque es el problema, que de repente, ay no, me cae bien Regina, pero fíjate que justo dijo algo que hoy no me fascinó y ya no me cae bien, mejor me junto con Lambda. O sea, así hay que sostener como que nuestras convicciones en la vida. En el fútbol no importa tanto. No, pues usted, le escogiste al peorcito. Pero hay que ser congruentes en nuestras decisiones para la vida en general, señores. ¿Puedo hablar? Me dejó a mí, se fue conmigo. El chiste es que yo creo que está bien ser villamelón siempre y cuando asumas que eres villamelón y no tengas problema en decirlo, o sea, tú dices, me gusta el chicharo, me gusta el Manchester, me gusta. Y respetes a los demás. Exactamente, entonces, si eres villamelón y me gusta solamente el fútbol cuando es el mundial, adelante, creo que no tiene ninguna bronca, nada más, nada, hay que caer mal conforme a los comentarios de otros, y justamente a respetar a los terceros. Y no voy a respetarte tu cabeza de cerillo. Ay, ay. Sangre, 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 sangre. Venga, Sánique, vamos con tu comentario. Creo que muchas veces el villamelón lo es porque tiene miedo a ser el tonto que pregunta, como decir, oye, pues la verdad, sí, sí, me encanta ese equipo y es buenísimo. ¿No es peor quedar mal pretendiendo saber algo y no saber algo? Yo creo que más vale ser un tonto a un tonto que no pregunte, prefiero quedar como no sé, pero me estás explicando y tal vez ya sabiendo yo las razones por las que me conviene irle a ese equipo, pues cambio mi parecer o nada más porque me conviene. O sea, creo que sí, es importante que también, pues no te dé pena y muchas veces eso sucede con el deporte, con el fútbol americano, eres villamelón porque estás con 10 hombres viendo el partido y te da pena decir no le entiendo y tú estás, ay, sí, te quieres ver bien. O sea, creo que en ese aspecto debes de quitarte un poco esos estigmas de que eres un tonto y seguir la corriente nada más. Y también creo que es legal, como dice Cachero, cambiar de parecer. Si no te late, por ejemplo, un equipo porque con el rendimiento ya ves que no es el mismo que al principio, bueno, pues cámbiate a otro equipo. Aleja, tienes que ser un melón, tienes que ser un melón ilustrado. En el Mundial, la verdad. O sea, se fue México, yo vi todo por México y después tuve que agarrar el Francia. El sociópata se quiere matar. Eso tiene que ver porque nosotros no ganamos. O sea, un alemán no agarra otro equipo porque ellos van a ganar. Nosotros ya sabemos que cuatro partidos y a buscar al que va mejorcito. En cambio, un argentino nunca le viene a otro equipo. Un brasileño tampoco. O sea, los ganadores no lo hacen. Eso también es importante. Un brasileño apuntó a una Libertadores y está jugando el Palmeiras contra Xolos. Le van a Xolos aunque sean brasileños porque jamás le van a ir a otro equipo que no sea el suyo. Aunque sea el México, prefieren ir al mexicano. Bueno, aquí pasa igual. Si el América juega contra un sudamericano, le vamos a el sudamericano en lugar de ir al alamérica. Pero ya eso es malinchismo. Es el único caso. Es que yo no creo que sea malinchismo porque no es el país. O sea, es un equipo de fútbol, no es el país. Lo que dice el Chicharito, o sea, lo que dice el Chicharito que ya ahora hay muchos aficionados al Real Madrid solamente porque él está jugando ahí. ¿Tú crees que eso es legal o no? No, sí, claro. Sobre todo los niños porque los niños crecen viéndolo a él y le dan al Real Madrid como crecieron viendo Hugo Sánchez. Pero un tipo de 45 años que de pronto cambia dice como ¿por qué? Exactamente. Ahorita Álvaro dijo algo muy padre que quisiera ahondar. Los amargados estamos conectados. De este lado, exactamente. Los niños ven al Chicharito o ven a Giovanni o ven a los medallistas olímpicos y se enorgullecen y le van a los equipos o a las disciplinas que ellos practican. Bueno, si ya nos dimos cuenta que pudimos ser campeones de la Sub-17 no una vez, dos veces, que ya ganamos los olímpicos, los niños tienen que aprender a que México es ganador. Claro. ¿No? Y entonces ahí ya no vamos a ser villamelones de Brasil o de Argentina. Exacto. A ti va a ser una seña oficina, pero no. Muchas gracias, señores. Exacto. Sino de nuestro país y eso en todas las disciplinas. ¡Arriba! ¡Arriba, sociópata! Ahí está el tema. Muchas gracias, señores. ¡Apoyen a la sociópata y apoyen a Chana! Nos vemos el próximo domingo y hasta mañana. ¡Nos amamos! ¡Gracias! ¡No seas villamelones! ¡Guau! ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!